de la república en torno a los salarios diferenciados. Así que desde ya le damos la bienvenida, qué gusto poderlo tener aquí en este estudio, señor presidente, y más con este tema que definitivamente ha creado un poco de controversia en estos últimos días. Así que, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias. Muy amable de tenerme aquí en Canal 7. Tengo grandes recuerdos de este canal porque en 1976 tuvimos aquellos diálogos con Manuel Colón Margueta. Él, socialdemócrata, yo, liberal demócrata, y tuvimos un debate muy interesante de perspectivas y muy honesto. Qué interesante y de verdad, hoy, de esta misma manera, queremos saber un poco más sobre esta controversia que se ha generado desde la publicación el pasado 31 de diciembre de los salarios diferenciados. Estos fueron publicados en el diario oficial y aplicables en cuatro municipios del país. ¿Cuál fue, señor presidente, el fundamento para poder aprobarlos? La petición de los mismos municipios. Ellos, sus poblaciones, sus habitantes, sus autoridades municipales, se reunieron, formaron comisiones paritarias y entendieron que debían de fijar un salario atractivo para nuevas industrias. Ese es el origen y por eso el Ejecutivo emitió el acuerdo. Yo lo he hecho tratando de interpretar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Espero haber acertado, pero la última palabra la tendrá la Corte. Por supuesto. Hemos sabido que la Organización de Naciones Unidas mostró un desacuerdo en torno a la aplicación de esta medida. ¿Cuál es su respuesta a esta reacción? Que no es Naciones Unidas, porque Naciones Unidas somos todos los países que formamos la Asamblea General. Cuando algún personero de alguna de las cientos de organizaciones de que está integrada Naciones Unidas se pronuncia, es respetable, tomarla en cuenta, valorarla, pero no es Naciones Unidas. Nosotros somos parte de Naciones Unidas y el día que tengamos una controversia con el organismo lo haremos valer allá directamente. Creo que en esto hay un poco de precipitación en el juicio, porque nosotros hemos establecido salarios diferenciados, al igual que Costa Rica que tiene 16. No encuentro que eso sea tan novedoso. La verdad es que algunas organizaciones sindicales, de una manera u otra, interpusieron recursos en la Corte de Constitucionalidad, aduciendo que la aprobación de los salarios diferenciados no estaban de todo apegados a la ley. Usted, como exmagistrado de esta entidad, ¿qué podría respondernos en torno a esto que ellos dijeron? Que es un asunto complejo, difícil y como todos los elementos constitucionales siempre sujetos a interpretación y valoración. Para mí, que creo entender lo de la Constitución, porque yo fui constituyente y creo entender el por qué esa Constitución está hecha para servir al guatemalteco, al habitante guatemalteco en sus intereses fundamentales. ¿Cuál es el interés fundamental de un joven que no es más que poder ser digno de su familia y de su país buscando un trabajo? Nadie lo va a obligar a trabajar en un centro por un salario mínimo. Será él quien voluntariamente lo escoja. Pero es una alternativa a no caer en la delincuencia, la vagancia, el crimen o irse de emigrado de Guatemala. Esa es la situación. Por eso mismo, el sector empresarial adujo que esta medida ayudaba mucho, por ejemplo, a la fortificación de generación de empleo. ¿Esta medida realmente, esta herramienta puede ayudar al desarrollo de estos municipios donde va a ser aplicable? En realidad, sí. Si entendemos parámetros de la tecnología, el adiastramiento, la capacitación, la adquisición de experiencia para nuestros jóvenes, hombres y mujeres, y especialmente mujeres, son las que más se emplean en ese tipo de trabajos, que son muy hábiles con sus manos. Yo creo que va a ser positivo. Si no lo es, pues se puede corregir. Nadie puede tolerar que haya una empresa que venga a explotar a la gente. Si eso ocurre, es obligación del gobierno intervenir. Para eso están los tribunales, la autoridad administrativa de trabajo, y no podemos prejuzgar. Ni siquiera han abierto las puertas y ya están pensando que es para vulnerar las leyes. Que vengan y que las cumplen. Aquí hay muchas organizaciones en el país y nadie puede estar indilgándoles en este momento que no están cumpliendo con la ley. Qué importante y de verdad que interesante también conocer, por ejemplo, en Costa Rica, con el ejemplo que usted había, decía, con 16 salarios diferenciados. ¿Cómo funciona eso y cómo eso también sería muy interesante implementarlo en nuestro país con las grandes necesidades que hay? Por la especialidad. Por ejemplo, hay una serie de sectores que necesitan más preparación, más capacitación, más entrega. Esos deben de tener un salario más atractivo. Pero hay otras que no tienen esa misma exigencia de capacitación y entonces entran por otra vía. Pero todos van al curso de un salario digno. Es decir, la alternativa de tener un trabajo y no la de estar tocando puertas y no hallarlo o irse hacia el trabajo informal que no tiene ningún tipo de prestación. Podríamos decir entonces que realmente si el sector empresarial está diciendo que esta es una buena herramienta para aplicarla en estos lugares, podría crecer también a largo plazo más salarios diferenciados para los diferentes ámbitos. Porque esto es un tema que se promueve de abajo arriba y en este momento no hay ningún expediente que se haya formado de otro municipio. Supongo que al ver la experiencia de la desconcentración, algunos otros municipios en que sobre todo los del canal seco, donde no hueve, donde hay tantas necesidades y no hay oferta de trabajo, piensen que es una oportunidad. Y qué bueno desconcentrar en la capital de Guatemala. Aquí ya estamos asfixiándonos. Ya no podemos caminar por la concentración de megapolópolis que tenemos todo concentrado en la capital y es necesaria la descentralización y que los municipios del interior de la república prosperen. Y la agricultura no es totalmente el mejor ingreso del país, porque el futuro del país está en los servicios y la industria. Desde luego la agricultura de calidad. Qué importante esto. Hablando de migraciones, pues sabemos que ese es un tema importante, que están migrando a la ciudad, pero también están migrando a otros países. ¿Podría esto de una manera u otra combatir la migración que estamos teniendo? Esa es la intención. Evitar que nuestros muchachos, hombres y mujeres, vayan arriesgando su vida y su integridad física y moral, llamados por los llamados coyotes, para que ellos sean los del gran negocio de la emigración ilegal. Al contrario, nosotros debemos de hacer de Guatemala su techo, su protección, su hospitalidad, pero hay que darles oportunidades porque nadie puede vivir sin trabajar. Por supuesto, y con garantías también importantes que muchas personas tienen. Esto también es algo que va ayudando mucho en estas garantías que no tienen estas personas. Sí, aquí la seguridad personal sabemos nosotros que está deteriorada. Aquí se corren esos riesgos. Pero si uno se pudiera quedar viviendo en su lugar de origen, donde tiene su familia, sus vínculos, sus sentimientos, qué bueno, pero no se puede quedar en esos lugares sin dónde trabajar. La agricultura da trabajo estacionario, pero no permanente. Y ahora con los fenómenos climatéricos, terriblemente afectan a esa actividad. Hay que darles en la industria, el trabajo, la maquila, todo lo que pueda abrir campo de oportunidad a los jóvenes. A mediado o a largo plazo, ¿podría ser esta una forma de llevar este tipo de informalidad a una economía y a un trabajo formal? Exactamente, exactamente. La economía guatemalteca es de la informalidad. ¿Pero eso qué significa? Que las personas que trabajan no tienen prestaciones, no tienen garantía de futuro, porque no pueden tener seguridad social, no pueden tener protección de las leyes laborales, no pueden tener jubilación y otras cosas a las que sí tienen derecho los que están en la economía formal. Esto quiere decir que cualquier empresa, de una manera u otra, podría llevar y poner ya en función este tipo de salarios o podría haber alguna contraindicación en algunas empresas independientes. No, no, imposible. Los salarios mínimos ya fijados son universales para todas las empresas. Estos de los salarios diferenciados son la excepción, pero son cuatro municipios de los 340 municipios de la República. Y esas empresas no pueden fingir ni improvisarse como nuevas. Si lo hacen, incurren en delito. Y aquí hay suficiente valor cívico de los guatemaltecos para denunciar cualquier trampa que quisieran poner para aprovecharse de los beneficios de este tipo de salario diferenciado. Qué importante y sería también muy interesante conocer ese mensaje final para toda Guatemala, que siga conociendo, que siga instruyéndose muchísimo más, porque esto podría, de una manera u otra, con todo lo que conocimos, realmente llenar esos vacíos que tenemos con la población joven que está migrando y que no tiene las oportunidades que queremos para Guatemala. Así es, en efecto. Cuando yo, por los tiempos que he vivido, lo que he visto, lo que he sentido, veo crecer esta nueva juventud que no tiene oportunidades en su propio país y tiene que salir emigrada fuera de nuestro territorio con los padecimientos y el sufrimiento que eso implica, yo creo que es justo que nosotros le demos un sitio, una oportunidad para quedarse en su país y aquí poder capacitarse, educarse, mejorar y formar su familia. Importante. Y bueno, siempre sigue surgiendo otra duda. ¿Estos salarios diferenciados están por debajo del costo de la canasta básica? La interpretación que nosotros hemos hecho, que hace la Corte de Constitucionalidad, dice que los canastas básicas, pues, pero la puramente de vital, el círculo vital de existencia se cubre con dos salarios mínimos. Quiere decir que en una persona aporta como mínimo, debe tener la mitad de ese canasta. ¿Y cómo llega esto realmente a dar el apoyo y el soporte a la población en general? En realidad, lo que Guatemala necesita es apertura, apertura para nuevas industrias y nuevas empresas. La economía es un fenómeno muy importante, es dinámica. Y cuando se abren esas puertas, va creciendo y va generando otras actividades. Parece peregrino que yo le diga, pero al lado de una fábrica, lo primero que llega es una venta de panes, una venta de tortillas, una venta de refrescos y poco a poco va creciendo. Y eso es lo que pensaron estas comunidades. No solo en el trabajo directo, sino también en el indirecto que genera en el círculo una serie de actividades. El transporte, la comunicación, hasta la recreación. Fueron publicados inicialmente, inician en cuatro municipios. ¿Cómo se organizan ellos y cómo fueron electos estos cuatro municipios? Fueron ellos espontáneamente. Es decir, aquí surge un fenómeno tal vez muy desconocido, inédito, pero son los pueblos los que lo piden. No es el gobierno los que buscaron y seleccionaron geográficamente los puntos para decir este aquí, este aquí. No. Fueron ellos los que de su propia voluntad generaron esa inquietud. Llevó todo el proceso. La Corte de Constitucionalidad todo lo ha encontrado legítimo. Lo único en lo que discrepó y declaró inconstitucionalidad fue el monto que había sido fijado anteriormente. Ponemos nosotros un nuevo monto y nos atenemos a que la sabiduría, el conocimiento, la experiencia de la Corte decida. En manos de nuestra Corte de Constitucionalidad está el destino de mucha gente. La verdad, estos municipios son ahora ejemplo para que también empiecen poco a poco el resto. ¿Tendrían que pasar por otros, digamos, que empiecen el mismo proceso o ya solo se aplica el salario que ya está aprobado? No, no. Tiene que ser cada uno su propio procedimiento, su análisis y llegar a su propuesta. Realmente estamos poco habituados en Guatemala a la democracia directa. Aquí vivimos siempre con la imagen de que todo sale del gobierno central. O lo hace el presidente o lo hacen los diputados, pero nadie espera que los pueblos tomen iniciativas y lo hagan por su propia cuenta. Creo que esto es un ejemplo y más adelante algunos otros municipios podrán seguir el procedimiento, pero no es un procedimiento fácil. Necesita mucho diálogo, mucho análisis y una gran coyuntura específica que los coloque en la situación de poderles adjudicar ese tipo de salario. Hablando de la adjudicación de salarios, ¿cómo es que en cada municipio llegaron ustedes a saber el monto? ¿En base a qué? Porque nosotros, a nuestro modo de entender, interpretamos lo que la Corte de Constitucionalidad dijo, que dos salarios diferenciados formaban el mínimo vital, dos salarios. Y una recomendación que yo daría a las empresas que se quisieran instalar es que traten de emplear personas de la misma familia, es decir, hermano y hermana, padre y madre, es decir, para que los dos juntos aporten ya el mínimo vital. Qué interesante, de verdad, que esperamos que de esta manera poco a poco vayamos conociendo más de los salarios diferenciados y que tomemos en cuenta que tenemos que seguir conociendo, porque esta es una normativa que sería de mucho beneficio para todo el país en muchos municipios más. Finalmente, señor presidente, su gobierno ha sido de transición, se ha enfrentado a severas dificultades, pero han salido adelante en muchas cosas. ¿Cuál es el panorama que queda para el próximo gobierno que asume el 14 de enero? En realidad, es muy difícil. Yo creo que va a haber mucha exigencia, mucho reclamo, mucha demanda, pero a la vez los recursos que el presupuesto asigna al nuevo gobierno no los creo suficientes, sobre todo en el sector social. Yo presiento que si se duermen nuestros amigos directores de hospitales, van a estar esperando hasta septiembre y octubre del año entrante para reclamar que el presupuesto no les alcanzó. Es ahora donde hay que pedir esas rectificaciones. Yo cuando comparecí al Congreso, abiertamente se los dije a los diputados, no descuiden el sector social en el presupuesto. Quedó aprobado como quedó, le recortaron muchos recursos a una serie de instituciones y las consecuencias ya se estarán sintiendo. La verdad que qué importante tener este mensaje del señor presidente de Guatemala. De verdad que le agradecemos muchísimo. Sabemos que este ha sido un tema controversial, pero qué mejor que aquí en Noticiete podamos darle a usted una panorámica diferente a lo que está ocurriendo. Señor presidente, muchísimas gracias. A ustedes las gracias por comunicarme con los guatemaltecos y a ustedes que los respeto tanto. Muchísimas gracias. Con esto tenemos que ir a la pausa comercial, pero no cambio porque ya volvemos con muchísimo más de Noticiete.